Esta es otra prueba tradicional que va a querer hacer CNA porque no se conoce o no se sabe los nombres de los archivos Entonces entramos en configurar, va a cambiar de modo aquí Ya está en modo configuración, vamos a ver que hay en el directorio de la memoria no volátil Son todos los archivos, muchos de esos archivos yo los puse nada más para crear información, volumen, ruido Entonces por ejemplo CNA quiere sacar el del día 27 que es hoy Entonces se viene aquí si quiere 701-2015.hor que es punto horario, yo así lo definí Digo que lo copie, digo que lo guarde aquí, que le ponga C Son las 10.26 de la mañana del día 27 Le doy guardar, se trae los registros y listo Se queda en modo configuración pero el solo va a abandonar, se va a salir de ese modo después de un minuto Automáticamente vuelve a reiniciar y se pone a hacer las mediciones continuamente mientras yo respalde Entonces ahí va a seguir trabajando Voy a checar el directorio donde respalde mi información Aquí tengo el C, fue a las 10.26 de la mañana Doble clic, digo que lo quiero ver con el blog de notas Aquí está la información Yo le había configurado que cada 59 minutos nos envía un reporte De 1 a 59 de la mañana, 2.59, las 3, 3.59, 4, 4.59, cada hora Cada 59 minutos hay un reporte pero esto es configurable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video